Me leo una historia inventada para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que ya no encuentro más que hacer Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién iba a decir que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Cubriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer porque no soy el mismo de ayer Y a sus hijos sin ti Me leo una historia inventada para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó, rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que tú me perdones Pero quién iba a decir que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer porque no soy el mismo de ayer Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer porque no soy el mismo de ayer Y a sus hijos sin ti Y a sus hijos sin ti